Alex Cielo, por eso te quiero, es la bandota La banda de Cholula que nos acompaña para Alex Cielo En esa noche queremos saludar a Alexa para ti Vamos a dedicarle ese tema muy en especial en esa noche Para todas las muchachitas que nos acompañan para el Espiriaca Que nos envió esa rolita ya cuando veníamos en el camino Y le vamos a tocar esa rola para que la baile con la rubia en esa noche Vamos a bailar esa rolota para que la bailes En esa noche tema dedicado para el Espiriaca y la nueva patrona Venga la música, sabrosa, Juanito Light En el de Macachondo Venga, Juanito Y otra vez Que sigue la guitarra Omarcito Martínez La banda de Boqueroncito Y la guitarrita Dándote, Wixigo, presente Dice De esquina a esquina De lado a lado Organización Sangre Sonidera contigo Ha llegado Ha llegado Es Bobby El Lobo Bellita Alvin Popeye Scrappy Johnny Miguelón Barcos Humberto Morro Ogo Quintana Miguelón Ivancito Coselito Y todas Cosas que yo besé Y toda la sangre sonidera Que ella muñeca Torta Siento un dolor Por su amor Dice de Rosel Salín A Queen Llegué Porque el sonido Si ven Vine a apoyar De puro corazón Ese petacan El niño El chori El miki Ese cholito Cachetes Gusano El maldito pollo Hasta México Cien por ciento Si ven de corazón La banda de San Miguelito Papazla Ese petacan Si ven de corazón Siempre contigo Con el parcero Si ven Dice desde México Venimos A Toballó Llegamos Ahora siempre sonando El famoso Beto Godine La fama del bro La carismánica Favey El cerebro Famosísimo Charlie Ruiz Ese Cherokee Jiménez París Villano Cannery Elizabeth Alexander El sonido Miserioso La puñeca De Nueva York Cannery Que suene con procesador Venga para el Beto Suena para el Beto Los amores Palestini La música Verraca Si, 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 si Baby El platito Dice verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Siempre representando mi organización aquí donde quiera Una nueva era Una nueva era Venga con el sex Imparable Morales El Johnny El Arby Escapi El Kevin Senta Abrito El Genio Abrega David Vázquez El Nani Estupi Pinser 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 Chivo Sonido Impactante Rafael Solís Eri Hernández Chiquillo Smiley Raider Julián Orrega Lady Sony Marielita La Fonda Chaparita El famoso Chavaco Y se lleva toda la banda La Colonia Cuba El Sol Quique Bodo Sonido Chivor Y toda la banda Ese Omarcito Martínez La banda De Boqueroncito Allá nos vemos Ese caminando Caminando Te encontré Mis banderas Decía Siempre Si veis Aquí donde quiera El platito del Ese petacas El niño El chonito El miki Venga pa' el scubi Cachetes Gusano Y mi carna Cien por ciento El licenciado San Miguelito Papanga De Altica Ese gris Cien por ciento San Miguelito Papanga De Altica Y Cajal Y Funtolache Que Dios Tenga su santa gloria Toda la banda Inalcanzable Eveli Galdiana El señor DJ Pelusa La Pelusa Manía Diciendo disculpas Sonidos y bake Te traje un saludo grande Y espectacular Comindemente de corazón Apoyar Mis canalitos Esta noche La voz perrona Los quiero escuchar Esos hoyitos UDG Pali, Pepe, Chuy Desorden El Chucky Pamud Caguamo Calaco El suelo Damillo Ojos y el ocho El tanque y el barri Y Cuchini Tacho, Iguana Gori Chavo Chaparro El Ale Toda la banda De Tlapa Guerrero San Antonio Espiriaka Ese promotor Enamorado Las cámaras De Nueva York Juanito Laiz Sonidiano Nueva York Barcos Envivo Víctor Te ve Varios Sonidiano Te ve Sonido Donnie La Cámara Chambera Ligueto Vázquez La Vida Sonidera Viste Traviendo Producciones Vigo Zula Es el Loquito Junior Graba El spinning Viene La cumbia Viene La cumbia No me olvidarás Último Minuto Viene La cumbia Hoy Hoy Con un hombre Que Viene La cumbia La cumbia La cumbia Recordar Producciones Producciones Alan Por su amor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás Dulce Tu animito Que baile La sombra No me olvidarás No me olvidarás La Jenny No me olvidarás Dulce Carinito Suena para Gio No me olvidarás Llegó Evelyn Y Freddy Bueno pues todos y caballeros Hoy no más Vamos a pasar cámaras Y micrófonos Hasta la presencia La presencia de El Pecegado El sonido La cumbia Con ustedes Adelante La cumbia La cumbia La cumbia